Yo me llamo Jorge Hernández, el secretario del talento y cantando fundamento, mostrando sus cualidades. El compositor Francisco Saavedra, el acordeonero Jesús Saavedra y el brecedor Jorge Andrés Hernández se acordaron reyes de la canción inédita Vallenata, acordeón aficionado y piqueria respectivamente del Festival de Panche de Acordeones en Tocaima, Cundinamarca. Bueno, contento con la participación realizada en el séptimo festival Panche de Acordeones realizado en Tocaima, Cundinamarca, en donde gracias a Dios tuve la oportunidad de coronarme como nuevo rey de la piqueria en una contienda con los mejores versadores de Colombia, en donde cada uno demostró lo mejor de sí y gracias a Dios y a la preparación que he tenido durante todo este periodo, pues ya se están reflejando los resultados. Julio Gil Barros alcanzó borroso tercer lugar en la piqueria del mismo certamen. Muy contento con esta corona de rey aficionado en el séptimo festival Panche de Acordeones en Tocaima, Cundinamarca. Es el resultado de una cantidad de años de disciplina, de amor, de esfuerzo y de sueños por conseguirlo. Las personas que me conocen saben que es un objetivo que tengo trazado hace mucho tiempo que es poder representar a Barranca Bermeja de la mejor manera. Nuevamente los artistas del popular vallenato dejan en alto el nombre de Barranca Bermeja a nivel nacional, ratificando de esta manera la alta calidad interpretativa de cada uno de ellos.